de la semana. Saludos cordiales amigos de Teleamazonas, bienvenidos a veinticuatro horas dominical, edición central. Pese al estado de excepción, este primer fin de semana de confinamiento en dieciséis provincias del país, se reportaron al menos veintitrés fiestas clandestinas y noventa y cuatro personas detenidas hasta el momento. Esto ocurrió en Quito, Guayaquil, Cuenca, y Loja, mayormente, donde se registró varios infractores. Empezamos en Quito. No, mira, los carillas les pueden dar coronavirus, el único que les puede salvar es Dios, Dios. Porque son solo, Dios. Unos títeres. Así iniciaban los operativos la noche de este sábado en el sector de Carcelene. Pasada las diez de la noche, hora que rige el toque de queda en el país, hasta esta zona los uniformados se trasladaron para suspender una fiesta clandestina, donde se encontraban varios menores de edad y adultos en estado etílico, sin mascarilla. A una mesa no la querían echar gas. Espero que taquen todo, espero que taquen todo, se te da algo, son televisión. Con palos y piedras, los infractores impidieron el ingreso de la policía hasta este conjunto habitacional. No obstante, lograron detener a uno de los organizadores de la fiesta. Al otro lado de la ciudad, en el sector de San Roque, en tanto la intendencia de Pichincha, identificó una vivienda que funcionaba como cantina. En su interior, ya con la autorización, los efectivos encontraron a varias personas en estado etílico y bebidas alcohólicas por doquiere. Yo no estoy vendiendo, pues, señorita, ahorita está la ISECA, ¿no es cierto? Yo no estoy vendiendo. Aquí en ningún momento le estoy diciendo que no está vendiendo o está vendiendo, estoy clausurándole porque no tiene permisos de funcionamiento. Pero todas las tiendas venden cerveza, señorita. El enfoque es evitar aglomeraciones y reuniones, eso es lo que manda el decreto ejecutivo, sin embargo, nos hemos encontrado que hay respeto a las disposiciones del COE Nacional. El operativo continuó por el norte de la capital y en la avenida Río Coca fue identificado un centro de abasto que expendía bebidas alcohólicas bajo la modalidad de delivery, pasada a las diez de la noche. Así es, y más de cien facturas con venta de bebidas alcohólicas en un toque de queda. El ambiente a comparación del día viernes se tornó mucho más movido. Las autoridades solo en Quito suspendieron siete fiestas clandestinas y sancionaron a varios libadores. Además, la Policía Nacional detalla que tampoco hubo respeto de las medidas en otras ciudades. Detenidos en toque de queda, tenemos noventa y cuatro alertas de fiestas, tenemos mil doscientas veinte, de estas han sido verificadas veintitrés que efectivamente se se comprobaron que que donde había aglomeración de gente. Los operativos continuarán desarrollándose durante este domingo en todo el país. En Quito, Paul Coelho veinticuatro horas. En Guayaquil se desplegaron treinta puntos de control para verificar que se respete el toque de queda. Pese a los operativos hubo incumplimiento y setenta propietarios de vehículos tuvieron que retenerlos. Este domingo en Guayaquil rige aún el toque de queda y los puntos de control con agentes de ATM, policía y fuerzas armadas se activaron en treinta sectores de Guayaquil, en el norte, centro y sur de la urbe. Se está controlando que las personas no salgan de las de las casas igualmente. Y si bien es cierto que este domingo el tráfico vehicular fue mucho menor, lo que ocurrió a las ocho de la noche del viernes, hora en que arrancó el toque de queda, fue muy distinto. El tráfico era intenso y los agentes de control detenían a los vehículos cerciorándose de que cuenten con documentos que justifiquen su permanencia en las calles. Si que tienen credencial de trabajo, si son de cadena alimenticia o si tienen algún viaje que tengan el boleto, el pasaporte. Las horas fueron pasando y de a poco las calles quedaban vacías, pero claro, no faltó quienes se incumplieron sin justificación alguna. Hay una persona que va llevando un regalo para otra persona, eso no se justifica. Y hubo consecuencias, se retuvieron setenta vehículos, los dueños deberán pagar varios valores para recuperar sus automotores. Hay que pagar el revuelque de la grúa, tiene que pagar la guardia, niña, y al momento que se acerca a retirar su vehículo no tiene que tener ninguna deuda tampoco. Los conductores están de acuerdo con las medidas. Está muy bueno, así vamos a disminuir la pandemia que estamos pasando aquí en la ciudad. Pero el incumplimiento fue aún más allá. Ya a nivel de la provincia del Guayas, no solo hubo vehículos, sino también personas detenidas, por irrespeto al toque de queda. Mediante un comunicado la fiscalía señaló que irrespetar el toque de queda implica incurrir en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años. De ahí que las autoridades han señalado que serán muy estrictos, pues la intención es que la medida surta efecto y los contagios disminuyan. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, veinticuatro horas. Con menos desobediencia se vivió el segundo día bajo toque de queda en Guayaquil. Durante el sábado hubo reuniones sociales en las ciudadelas privadas que fueron suspendidas y comerciantes informales retirados. Tayana Monroy nos informa. La situación es bastante similar a la de este sábado. Hoy también se pueden observar cómo hay calles vacías, como las que yo me encuentro en en este momento, completamente vacías, algunos vehículos que logran justificar su permanencia y su circulación también en las calles. Esto se vive en la zona central de la ciudad, pues nuestro recorrido también incluyó a las zonas periféricas y en los suburbios la situación es completamente distinta. Allí sí se puede observar cómo hay respeto a la restricción de de circulación y también a la restricción de movilidad por parte de los ciudadanos. Observamos grupos de personas en los barrios, también observamos incluso personas caminando sin mascarilla y también incluso en zonas cerradas, en residencias cerradas, algunas personas y respetaron la disposición de no fiestas, no aglomeraciones. Hubo una respuesta por parte de la policía nacional luego de que esto se expusiera por redes sociales y también se suspendieron estas fiestas que se habían organizado en algunas ciudadelas privadas. Por otro lado, mientras que el gran mercado de Guayaquil, el mercado de transferencia de víveres permanece cerrado y se ha dado la disposición de que no se abra hasta las dos de la tarde del día de hoy, las pequeñas tiendas en los barrios sí han atendido a los ciudadanos. Ellos aseguran que es mejor eso a haberse aglomerado dentro de los supermercados este día viernes. Esta es la situación aquí en la ciudad de Guayaquil. Así avanza la ciudad en su primer fin de semana con restricciones más estrictas y bajo estado de excepción. Las actividades deportivas en las parroquias rurales de Cuenca y el consumo de licor son los principales problemas que detectaron las autoridades en los operativos desplegados. La noche del sábado y la madrugada de este domingo por el toque de queda. Dos jóvenes fueron detenidos por libar en la vía pública. Fue durante los operativos de rutina que estos dos jóvenes fueron detenidos por infringir el toque de queda. Circulaban en un taxi aparentemente alcoholizados. La policía encontró en su poder las evidencias. Ellos podrían enfrentar una pena de uno a tres años de cárcel según el COI. Y en este momento van a ser trasladados a la unidad de flagrancia por el artículo 282, el cual es el haber incumplido las disposiciones de autoridad. Vale señalar que los operativos se reforzaron en las parroquias rurales, donde tanto el viernes como el sábado se reportaron reuniones sociales y sobre todo fiestas clandestinas como esta. En las nuevas intervenciones se encontró ahora a grupos de gente realizando actividades deportivas y mascarilla. Personal de la Guardia Ciudadana justamente multó a dos personas que no contaban con la mascarilla, que no hacen caso a las medidas de bioseguridad. En todo caso son pocos los coentanos que no hacen conciencia de la crítica situación sanitaria. La mayoría como se observa en las calles cumplió con el confinamiento. La ciudadanía nos ha colaborado de una manera muy eficiente a poner, arrimar el hombro cada uno de los ciudadanos para que este pico de contagio se detenga. En Coequivan Rodríguez, veinticuatro horas. En el sur del país continúan brotes de irresponsabilidad ciudadana durante el primer fin de semana de confinamiento. En el sector céntrico de la ciudad de Loja se registró una fiesta clandestina en donde detuvieron a siete personas. En otros sectores de la urbe varios vehículos fueron retenidos por irrumpir el toque de queda. Los operativos por el estado de excepción se intensifican en el sur del país. En la provincia de Loja la irresponsabilidad ciudadana se evidenció nuevamente este sábado cuando se detectó una fiesta clandestina en horas de la noche en las calles Bolívar y José Félix de Valdivieso en el sector céntrico de la urbe. Siete personas fueron detenidas en estado etílico y se llevará a cabo una audiencia de flagrancia por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Bueno, básicamente ahí se contó con el con el la orden de las autoridades del sector y lógicamente hay una considerable cantidad de detenidos los mismos que fueron puestos a órdenes de las autoridades en estos casos ya para que enfrenten los respectivos cargos por infringir estas 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 disposiciones del estado de excepción. En otros sectores de la capital ojana varios vehículos fueron retenidos por irrumpir la restricción de movilidad. En un taxi se detectó a una pareja en estado etílico, mientras que en Cariamanga, en el cantón Calvas, se detuvo a dos personas en moto que transportaban bebidas alcohólicas. Tuvimos diecisiete personas aprendidas, cinco vehículos detenidos, están siendo sancionados. Policía y fuerzas armadas intensifican los operativos en Loja y la provincia que durante este primer fin de semana de estado de excepción focalizado, registren el día calles desoladas, mientras que en la noche continúa la irresponsabilidad ciudadana. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, veinticuatro horas. Según las autoridades, la mayoría de personas ha cumplido con el toque de queda. En Quito, las avenidas y parques están vacíos y la mayoría de tiendas de barrio mantienen sus puertas cerradas. Nathalie Jiménez recorrió algunos puntos de la ciudad y nos tiene detalles. Hola Nathalie, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, amigos televidentes, así es, en este momento nos encontramos en Calderón, en el norte de Quito, en donde agentes de la agencia metropolitana de control, la policía nacional y la secretaría de seguridad están realizando operativos para controlar y verificar que las personas cumplan con el toque de queda. Las autoridades coinciden en que son pocos quienes han infringido con este decreto. Tenemos un reportaje preparado para ustedes, veámoslo. Durante el estado de excepción, puertas de locales cerradas es lo que se observa en las calles de Quito. Hay otros locales que cuentan con el servicio domicilio y una vez despachada la entrega, vuelven a cerrar sus puertas. Así como han hecho algunos a domicilio, llevamos todos los panes y lo que nos pidan. Pero hay otros que a pesar de las restricciones, las incumplieron. No, lo que yo entendí es que se podía abrir, como es y de ahí sacar aquí y entregar a domicilio, como servicio de delivery. Lastimosamente creen que con el RUG, sí, pueden ellos abrir, y no es así. Tienen que tener como se llama el permiso respectivo de delivery, hablemos para que puedan funcionar. En la calle tampoco faltaron quienes sin razón alguna caminaban. Por otro lado, así luce un parque en carapungo en el norte de Quito. Este lugar que suele estar lleno de jóvenes, hoy tiene canchas vacías y sillas sin utilizar. No están visitados porque la gente no puede salir, la gente tiene un decreto de emergencia en el cual se prohíbe la movilidad de las personas y el tránsito con sus decepciones. Es por eso que todos los espacios de dominio público están en este momento, como ustedes ve, vacíos. Durante el operativo de esta mañana, el único incidente fue un grupo de personas que estaban reunidas jugando cartas. Sin embargo, según las autoridades, la mayoría de personas han respetado el toque de queda. Las autoridades continuarán con los operativos y recuerdan a la ciudadanía que el fin de esta medida es disminuir el alto número de contagios de COVID-19, así que piden corresponsabilidad a los ciudadanos. Con esta información me despido, volvemos con ustedes que tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Nathalie, amigos, vamos a hacer una pausa comercial y de inmediato volvemos con más información. Retomamos la información, amigos, trescientas treinta y seis mil vacunas de la farmacéutica Astra Seneca llegaron este sábado al país para continuar con el plan de vacunación a nivel nacional. Hasta el veinticuatro de mayo el gobierno espera inmunizar a dos millones de personas. nuevamente gracias al mecanismo COVAX este sábado llegó al país la segunda tanda de dosis de vacunas de la farmacéutica Astra Seneca. Que con esta llegada de trescientas treinta y seis mil dosis nosotros habremos alcanzado cerca de dos millones de vacunas aquí en el Ecuador. La primera tanda de Astra Seneca llegó hace algunas semanas al país fue ochenta y seis mil dosis según los voceros de la Organización Mundial de la Salud en el mes de mayo llegará una tercera tanda similar a esta. Un número similar trescientas treinta y seis mil en junio cerca de cuatro cintas mil de Pfizer en este caso estas son de Astra Seneca. Y a partir de junio y julio según las autoridades llegará un contingente de seis millones de vacunas para completar las siete millones acordadas con el gobierno. El Ministerio de Salud justamente va a hacer un esfuerzo adicional para seguir aumentando las coberturas no solamente para la vacuna de COVID sino para la población adulta, adulta mayor y la población infantil. Hasta el momento según el viceministro en el país se han inmunizado a más de setecientas mil personas y el plan continuará más organizado en las próximas semanas. Y sabemos que a futuro tendremos progresivamente la llegada de más dosis de vacunas para seguir trabajando en este proceso de vacunación. El objetivo del gobierno es desinmunizar hasta el veinticuatro de mayo que termina su periodo al menos a dos millones de personas. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Y continúa la jornada de vacunación pese al estado de excepción. En Guayaquil, en horas de la mañana, se registró una gran cantidad de personas en el punto de vacunación, mucho lote uno. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en el lugar a esta hora y nos cuenta detalles. Hola, Luis Alfredo, te escuchamos. Así es, Freddy, amigos televidentes, muy buenas tardes. Como lo pueden observar, este es el ambiente en este punto de vacunación en el norte de Guayaquil a esta hora. Hay una gran cantidad de personas en la explanada mucho lote uno. Se han convocado un total de tres mil personas. Sin embargo, ya hasta el momento han llegado más de mil. Nos indican las autoridades personas incluso fuera del horario del que han sido convocados. Hubo bastante convocatoria en la mañana, pero ya ha ido más o menos controlando. Y había, por ejemplo, personas con discapacidad que les hicieron venir a todas de golpe en la mañana. En este punto también ha hecho presencia el ministro de salud, Camilo Salinas, quien se ha acercado a verificar la jornada en la cual también se han registrado incluso filas de personas. Él ha indicado que esta masiva presencia de personas se podría deber a mensajes falsos que han sido enviados, convocada a personas a quienes hoy no les correspondía vacunarse. Estamos teniendo problemas no solamente en todo el país, son puntos específicos, estamos viendo como que están programando al gato y al ratón, ¿no? Es decir, estamos en Guayaquil y después en Quito y estamos investigando. El ministro de gobierno, Gabriel Martínez, también hizo presencia en este punto. Él corroboró estos mensajes falsos que estarían llegando a algunos ciudadanos. Estamos procediendo a investigar estos teléfonos para poder determinar las personas que están acometiendo estos actos de desinformación, de mala fe y que están afectando a nuestros adultos mayores que van con confianza a los centros de vacunación, pero que no ha estado planificado de esta forma. En cuanto a la presencia en Ecuador de la variante del virus P1 de Brasil, el ministro de salud confirmó cinco nuevos casos. Sí, se confirmó y hay que tener mucho cuidado porque realmente esta variante es altamente transmisible, 60% de transmisibilidad. Ya tenemos dos en Pichincha, tenemos en Loja, Tunguragua y también en Manavilla. En este punto se cuenta con un total de tres mil dosis para inocular a los asistentes y se atenderá hasta las cinco de la tarde. Solo las personas de 90 años en adelante pueden acercarse a los puntos de vacunación directamente para ser inoculados. Esa es la información hasta el momento. Freddy, tú continúas con más información en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. En manos del presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, está a la suerte del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros procesados por el delito de peculado tras la adquisición supuestamente irregular de pruebas para la detección de COVID-19 en medio de la pandemia. Este lunes será la audiencia preparatoria de juicio en contra de catorce procesados. El anuncio de compra de cien mil pruebas PCR para detección de COVID-19 para Quito era prometedor y suponía un mejor manejo de la crisis sanitaria en la capital. Las primeras cincuenta mil pruebas llegaron el veinte de abril del dos mil veinte y en paralelo comenzaron los cuestionamientos. Cuatro punto un millones de dólares invertidos en pruebas que otras farmacéuticas las ofrecieron por menos. Los kits de detección llegaron incompletos y en poco tiempo se cuestionó la calidad de estas pruebas que resultaron ser distintas a las pactadas por contrato y al final ni siquiera llegaron todas. La fiscalía inició la investigación y el veintisiete de mayo ejecutó un allanamiento a la Secretaría de Salud y el caso tomó forma. Los primeros involucrados fueron el entonces secretario de salud del municipio, Lenin Mantilla, y el contratista Juan Alejandro Vinelli. Ambos huyeron y el alcalde Yunda quedó dispuesto a encabezar la defensa de un producto que terminó por confundir los diagnósticos en Quito. El alto índice de falsos negativos solo pudo confirmar la cuestionada calidad de las pruebas. Son las mejores pruebas PCR, se adquirieron en Corea del Sur. El alto índice de falsos negativos reportado por varios laboratorios solo pudo confirmar la cuestionada calidad de las pruebas. Meses después, ya en febrero del dos mil veintiuno, el juez Vladimir Jaya encontró elementos suficientes para vincular a Yunda y otros en el proceso por presunto peculado. Y así fue. Desde entonces, Yunda se ha negado a dejar el cargo y porta un grillete electrónico. No obstante, el caso toma un inesperado giro tras el allanamiento a la casa del alcalde. Como evidencia, se recogen algunos celulares, dos de ellos con información de conversaciones por chat, que delatan al alcalde, su hijo, Sebastián Yunda, y funcionarias de la Secretaría de Salud, quienes en dos mil veinte ya habrían sabido de los problemas con estas pruebas de detección de COVID, y supuestamente callaron. El celular de Sebastián Yunda no solo tenía información de las pruebas de la polémica. Cientos de chats con funcionarios municipales y contratistas dejan al descubierto la cara oculta de varias contrataciones en el municipio. Lo cierto es que para este lunes a las nueve y media de la mañana está prevista la audiencia preparatoria de juicio en contra de Jorge Yunda y los trece procesados por la adquisición de pruebas para detección de COVID. El caso está en manos del titular de la corte de Pichincha, Vladimir Jaya. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. En frente al estado de excepción que rige en dieciséis provincias del país, el Consejo de la Judicatura resolvió que no habrá suspensión de los plazos y términos en los procedimientos administrativos. Para los procesos judiciales se priorizarán nuevamente los medios telemáticos. Con la finalidad de precautelar la vida y salud tanto de usuarios como de servidores, la función judicial cala justa a sus procedimientos y labores a la estado de excepción decretado en dieciséis provincias del país. Para ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura en una sesión extraordinaria resolvió que no habrá suspensión de los plazos y términos en los procedimientos administrativos de competencia de este órgano. Mientras estén en vigencia estas medidas de restricción, se continuará priorizando la modalidad de teletrabajo. Además, el aforo máximo en las instalaciones será del treinta por ciento y en los centros de arbitraje y mediación del cincuenta por ciento. Aunque la presidenta del colegio de abogados de Pichincha, Yolanda Yupangi, reconoce la difícil situación por la que atraviesa el país, apunta a que se complicará ejercer los procedimientos judiciales. El servicio es del treinta por ciento, quizá menos, porque una sola persona tiene que hacer el trabajo de todo el resto. Hay que pensar que las emergencias no esperan ni sábado ni domingo. Y eso tiene que ser además día o noche. El abogado no está en la condición de escoger a qué horas van a tener problemas sus clientes. En lo que respecta a los procesos judiciales se deberá priorizar las audiencias telemáticas, cuya modalidad deberá ser ordenada por cada juez. Para algunos abogados el problema radica en que la comunicación en ocasiones suele ser intermitente. El sistema informático del consejo de la judicatura da mucho que desear. No tiene la capacidad suficiente. Para la presentación de escritos en los procesos judiciales se priorizará el uso de las ventanillas virtuales dispuestas por el consejo de la judicatura, así como el sistema de turnos web y se mantendrá activa la oficina de gestión judicial electrónica. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. Gracias por ver el video.